Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos sobre el Tren Maya, la esperanza en el sur de México para frenar el desempleo. La obra del Tren Maya se ha convertido en la esperanza de los habitantes del sur de México, el cual frenará el desempleo y la migración. Tras casi medio siglo de abandono de la inversión e infraestructura ferroviaria para transporte de pasajeros en México, el Tren Maya se ha posicionado como una obra fundamental para promover el bienestar de diversos sectores sociales en el sureste del país, pues conectará a Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. A pesar de las críticas de algunos actores políticos de la oposición, el 95% del trazo pasará por derecho de vía existentes. Esto significa que gran parte de la ruta está libre de árboles y vegetación que se retiraron previamente para permitir el paso de carreteras, tendidos eléctricos y líneas de ferrocarril. Cientos de personas del sureste mexicano esperan este gran proyecto del Tren Maya para que pronto puedan comercializar sus productos y asimismo tener una mejor vida. Tal es el caso de Ricardo, quien recuerda la tradición ferroviaria de México. Como él, miles de mexicanas y mexicanos construyeron su vida alrededor del tren antes del abandono de esta gran industria. El Tren Maya es un nuevo capítulo en este legado ferroviario. Soy ex ferrocarrilero. Mi trabajo era peón de vía. Limpiar la vía, calzarla, sacar los durmientes, con los nuevos. En eso consistía el trabajo de nosotros. Trabajaba yo a las empresas unidas del sureste. Después fusionaron el ferrocarril y ya fue nacionales de México. El principal objetivo de ese tren viajaba con el rápido puro pasajero y el express. Ahí cargaban las cartas, el busón y todo eso en ese tiempo. Para mí significa mucho, pues. Es un proyecto buenísimo. Para nosotros significa volver a otra vuelta a la vida. Volver a regresar, sería maravilloso. Ahora conozcamos a Nazario, quien produce miel en Tulum. Los apicultores de la región llevan décadas agrupándose para que su producto llegue a más personas. El Tren Maya será un aliado de los productores, ya que podrán transportar sus mercancías de forma eficiente y económica. Producimos años, la miel, no hay donde vender. Organizamos el centro de acopio y después del centro de acopio organizamos la tienda apicula. Otros organizamos la tienda para envasar la producción que trabajamos nosotros como productor de la miel. Pues lo envasamos, lo estamos vendiendo aquí en la tienda. La tienda ya tenemos como hace 15 años. El centro ya tiene 20 años. En la sociedad tenemos 140 socios, asistores que alimentan la organización. Pues ojalá el Tren Maya que nos beneficien aquí en la zona porque dicen que van a estar en una estación aquí en Tulum. Pues tienen que recorrer ese tramo para que vayan a ver la zona arqueológica de Cobar. Estamos en buen lugar. Ojalá que nos den un espacio para comenzar a la producción. Eso estamos esperando que haya un poco más de venta de la organización. Cuando vayas a Boca del Cerro, en Tabasco, no dejes de visitar a Apolinaria, su familia. Ellos se dedican a hacer recorridos en lanchas por el Usumacinta. Como ellos, muchas personas de la región, la principal fuente de ingreso es el turismo ecológico. Con la llegada del Tren Maya, llegarán más turistas a conocer las maravillas del sureste mexicano. Somos los que hacemos los recorridos turísticos en la lancha, aquí en Boca del Cerro. Yo, junto con mi papá y mi hermano, llevo 10 años con ellos. Bueno, voy aprendiendo de ellos. Mi cooperativa se llama Rápido de los Usumacinta. Bueno, acá hay muchas cosas que ver. Tenemos recorridos de lancha, tenemos rutas, hay muchas playas para llevar a la gente a pasear. Llevamos una parte de Chiapas, Guatemala. Pues hay mucho que andar. Le platicamos sobre la importancia de cuidar un árbol, cómo plantarlo, cómo cuidarlo, porque a fin de cuentas es el que nos brinda para poder respirar bien cada uno de nosotros. Yo pienso que lo que es el Tren Maya va a ser una cosa muy buena, porque por si llegaba gente y ahorita con esto del Tren Maya va a ser mejor todavía. Lo esperamos con mucho entusiasmo, porque estamos viendo la posibilidad de que aquí nuestra comunidad sea un lugar que prospere, ¿no? Creo que es algo justo para nosotros. Igual, gracias a eso, mucha gente va a tener trabajo, no solo nosotros, otra gente igual se va a beneficiar con el Tren Maya. En la comunidad de Nunquini vive Marta. Ella es una de las dos mujeres que conservan la técnica ancestral, que es un tipo de petate hecho de fibra vegetal, caracterizado por sus diseños hechos para la nobleza e inspirados en la cosmovisión y naturaleza del pueblo maya. Esta técnica estuvo perdida por 10 años y ahora está siendo rescatada. Marta sueña con inspirar a su comunidad a continuar con este gran legado. Soy artesana de la fibra vegetal llamada petate o pop en lengua maya, que es la artesanía más antigua usada desde la época de los gobernantes mayas. Me he dedicado a rescatar los diseños relacionados con la naturaleza. Yo desde pequeña, como a los 12 años, aprendí a trabajar el petate tradicional. Más adelante tomé un curso donde aprendí a hacer el petate Kichkelempop. Este petate solamente lo teje una persona aquí en el pueblo, con el cual he ganado premios a nivel municipal, estatal y nacional, así como el premio de grandes maestros. Con la llegada del tren maya, esperamos que nuestra artesanía se dé a conocer más, nuestro trabajo tenga más mercado. Esperamos la visita de los turistas, ya sea en el municipio o aquí en el mismo pueblo, esperando que nuestra artesanía la conozcan por todos lados. El tren maya es la esperanza para muchos y miles de artesanos que se ubican en esta zona. Más de tres décadas respaldan a Diego Durán como artesano. En su taller se elaboran cómodas, roperos y sillas con madera de comunidades que cuentan con permiso de aprovechamiento. En el corazón del tren maya están las personas que, como Diego, son guardianes vivos de la cultura. Tengo ya aproximadamente 30 años trabajando aquí. Ahorita la madera yo la consigo en las comunidades que tienen permiso de aprovechamiento. Trabajamos comedores, cómodas, roperos, sillas, camas, de todo. Y la mayoría lo trabajamos con maderas de caoba. Desde que salió la propuesta de hacer esto de un tren maya aquí, a muchas comunidades nos pareció muy bien, porque pues a través de eso se genera más movimiento de turismo y pues posiblemente también se le facilite más para moverse a través de un servicio de tren. Es un trabajo que nos va a beneficiar mucho a las comunidades, por movimientos de mercancías, de transporte de pasajeros, puede ayudar. Con la llegada del gran proyecto del tren maya, Virginia Pérez tendrá más ingresos por los productos que produce. Ella es parte de una empresa familiar que produce jabones y cremas con miel orgánica de abeja en una colonia ecológica cerca de Palenque, Chiapas. Las personas emprendedoras y respetuosas del medio ambiente como Virginia son el corazón del tren maya. Estamos aquí en la colonia ecológica del tren, a 40 kilómetros de Palenque, en un proyecto que tenemos de abejas. Ocupamos la miel para hacer diversos productos como lo son cremas y jabones, al igual que la cera. Empezamos con este compañero que te digo, mi papá, mi hermana y yo. Nuestra empresa se llama Shunambi. Nosotros lo hacemos todo orgánico, todo natural. La miel por ejemplo es un producto que nunca jamás te echa a perder, no tiene caducidad. Entonces digo, es increíble lo que ella hace. Sí, me gustaría que mis productos llegaran a más lugares, que los conociera más gente y que les fuera útil. El tren maya es un proyecto que me gusta porque genera empleos, porque nos conecta con otras partes del sureste mexicano y que pudiéramos así intercambiar productos, porque también pues habrá otros productos que puedan llegar y personas que puedan conocer todo lo que aquí se elabora, todo lo que aquí hay. Gracias. Gracias. Gracias.